¡Tum, tum, tum! ¡Truco trato! ¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn ¿Qué está pasando? Están invitados a la fiesta de disfraces de Halloween. ¿Fiesta de disfraces de Halloween? Pueden mirar esta invitación. Si me encuentran a tiempo, podrán ganarse un premio. ¡Wow! ¡Tenemos una invitación! ¡Ganemos ese premio en la fiesta de Halloween! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Aventuras de baile! ¿Ya llegamos? ¡Bienvenidos a la fiesta de disfraces de Halloween! ¡Hola! ¡Ah! ¡Eran ustedes tres! ¡Ustedes nos mandaron esta invitación! ¡Nosotros no fuimos! ¡Ah! 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 ¿Seguro que no fueron ustedes? ¿Entonces quién fue? ¡Bueno, yo sospecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Ah! 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 Traje esta comida deliciosa para ustedes! ¡A compartir! ¡Guau! ¡Se ve deliciosa! ¡Tiburón Bebé! ¡Tenemos que descubrir quién nos mandó la invitación! ¡Sí! ¡Averigüémoslo y ganemos el premio! ¿Qué? ¿Un premio? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Lo lograron! ¡Espera! ¿Fuiste tú quien nos mandó la invitación? ¡Felicitaciones! ¡Así es! ¡Yo tengo el premio! ¿Qué? ¡Abracadabra! ¡Ja! ¡Una calabaza con sus dulces favoritos! ¡Guau! ¡Cuántos dulces! ¡Dulces! ¡Y son especiales! ¡Sólo pueden comerlos en nuestro baile de Halloween! ¡Guau! ¡Ya quiero probarlos! ¡Nyam! ¡Ja! ¡Lo sé! ¡Disfruten de la fiesta de Halloween! ¡Sí! ¡Ja! ¡Y compartan estos dulces especiales con sus amigos! ¡Lo haremos! ¡Fiesta de baile! ¡Allá vamos! ¡Llevo Halloween! ¡Yay! ¡La fiesta de disfraces va a comenzar! ¡Tin con truco trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy un pirata! ¡A la vista! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Trajiste ojos! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Feliz Halloween! ¡Din con truco trato! ¡¿Quién eres tú? ¡Soy una bailarina! ¡Un, dos, un, dos! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Trajiste torta! ¡Bailarina! ¡Bailarina! ¡Feliz Halloween! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Din con truco trato! ¡¿Quién eres tú? ¡Soy un vaquero! ¡Yeeh! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Trajiste paletas! ¡Vaquero, vaquero! ¡Feliz Halloween! ¡Yeeh! ¡Pica, yeeeh! ¡Yeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yoohoo! ¡Din con truco trato! ¡¿Quién eres tú? ¡Soy un refrigerador! ¡Aaaah! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Trajiste pasión! ¡Refrigerador! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Aventuras de baile!